Este comerciante del barrio Torcoroma denunció ante las autoridades amenazas por haber revelado a través de un registro de video en las redes sociales a dos individuos que llegaron a su negocio en horas de la madrugada, según él, con la intención de hurtar su establecimiento. Ahí intentaron meterse por la ventana, no pudieron, duraron como dos, tres minutos ahí, de igual no pudieron. Se dijeron a salir a la esquina y como vieron que las cámaras lo estaban grabando, entonces ellos voltearon la cámara y siguieron el procedimiento. ¿Qué pasó? Pues al parecer yo monté las imágenes como aparece ahí en los videos de las cámaras de seguridad y hoy en la mañana, pues abriendo el negocio a las seis de la mañana, él se acerca faltando un cuarto para las ocho, creo yo, un cuarto para las ocho y peleando con los dos trabajadores que habían de turno de seis a dos, con la señora Giovanni y con el señor Juato, que se comenzaron a pelear, que no, que necesitaba hablar con el patrón porque supuestamente lo tenía boleteado con los videos. Con base en sus denuncias, uno de los individuos fue conducido por las autoridades. Otras víctimas reconocieron al conducido, igualmente formularon las denuncias respectivas. El procedimiento fue el siguiente, él llegó, comenzó a pelear con los dos muchachos, se le dijeron que normal los videos estaban, que señalaban a él que se querían meter por la ventana, igualmente ellos dijeron que no, y entonces me dijeron no, que llámeme a su patrón porque necesito hablar con él, porque por las malas, él ya sabe que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que cocinó con plomo, que yo no sé qué, pues eso son amenazas. Entonces, el día de hoy me dirigí para la Sijín con ellos y logramos como evidenciar porque ellos habían hecho un hurto el 5 de septiembre en una casa del Parnaso y el dueño de la casa se dirigió para la Sijín y sí evidenciamos que sí era el señor que se había metido a la casa y había sacado todo. No es la primera vez que este establecimiento comercial es visitado por los amigos de lo ajeno, tal y como lo narra su propietario. El 11 de septiembre habíamos cometido, o sea, yo estaba ahí sentado y se metieron dos sujetos y de uno de ellos estaba armado y yo estaba con el niño acá, el niño pequeñito, y pasó lo que tenía que, o sea, me forcejearon, me quitaron la cadena de oro y el celular. Las autoridades avanzan en las investigaciones y la búsqueda de la otra persona que acompañaba al implicado.